En la sección Moncloa, Moncloa inventó la cátedra express de Begoña. Dice, se creó días después de exigir al rector traspasar por presidencia. Señor Cebolla, o sea, ¿esto cómo es? Que vaya desde el palacio de la Moncloa, llamen al rector de la Complutense, que le diga el presidente, no el marido de Begoña Gómez, el presidente de gobierno porque lo acaba de declarar. Él, oiga, hágale una cátedra a mi mujer, ya sé que no tiene titulación, que lo único que tiene es una etiqueta de Aní del Mono, pero tiene que ser catedrática, como sea. Entonces, esto ya parece hasta un esquete de Pablo, de señor Mota, ¿no? Efectivamente, pero ¿y verdaderamente tiene la etiqueta de Aní del Mono? Porque yo digo verdad, es decir, yo pienso en las carreras profesionales y las carreras académicas truncadas por el nepotismo, por este tipo de actuaciones, por este tipo de actividades, las carreras. ¿Cuántos profesores titulares que no pueden llegar a ser catedráticos? Y es la ilusión y el sueño de sus vidas. Y ahora llega este señor y esta señora, y por arte de abuso de poder, por arte de una acción prevaricadora, porque esto es prevaricación, dicta una resolución injusta a sabiendas, el rector, el decano y todos los que estén implicados, ahí tienen un papelón gordo, pero es que él, que tiene mando en plaza también, eso es, ahí hay otra cuestión que colea en este asunto. Pero puedes hablar de tráfico de influencias en cadena. Claro, porque es que es tan complejo delimitar dónde acaba el delito y dónde acaba lo sano, que es que está todo encadenado. Entonces, no solo para el mundo académico y universitario, es una absoluta desvergüenza poniendo a la universidad española a la altura del betún, desprestigiando todo el trabajo de magníficos profesionales, sino que además, y todos aquellos profesores titulares que quieren ser catedráticos y esta señora no es licenciada, ¿en qué país estamos? Si eso nada más, y eso se merece ya, que lo nominen y lo echen a la calle. Nada más, todos los profesores académicos que están en el Partido Socialista, es para que lo nominen y lo echen a la calle, a este señor. Nada más que por eso. Y ahora con todo lo que hay y con todo eso. Y es por lo propio, el reparto del botín del Estado, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien, el reparto del botín del Estado, se reparten y se compran voluntades que hacen que esto sea impune. Da igual lo que haga, todo el mundo está comprado. Es así. Es así, pues ahí lo tenemos. Y es más, la estructura, mira, la estructura, yo tengo cada día más claro que la estructura es una estructura fácil de que la gente lo vea. Es el pueblo, es decir, la gente que trabajamos, nos levantamos todas las mañanas, creamos empresa, intentamos ganar nuestro dinero, se nos llevan directamente, aproximadamente, puede ser el cerca del 50% de lo que ganamos y nos llevan en impuestos directos. Y otro veintitantos o veinte en impuestos indirectos. Bueno, pues con eso lo cogen, ellos lo reparten, ellos se lo guisan, se lo comen, y es así como viven. Y es que han encontrado una forma maravillosa de vivir. Es decir, no os preocupéis, si todos estos tontos que nos están produciendo, los esclavos en este mundo de Orwell, escribirán, les daremos pan y circo, producirán, les cogeremos el dinero y cuando nosotros no nos falte que estemos bien, hacemos una red clientelar y por si acaso, algún día, alguno de nuestros se desmanda, no os preocupéis que ya veremos la judicatura, cómo cobra, lo que cobra, tal. Oye, pero es que para esto hay falta una cosa, que son los empresarios de este país. Algunos empresarios, ¿eh? No todos, no, hay que decir, claro, pero ¿y a quién cogemos? Ah, no te preocupes, no te preocupes porque tenemos ahí a los señores del IBEX 35 que, y podemos empezar a hablar del Banco Santander, o sea, quiero recordaros que tiene una doctrina DOC para sus robos, el señor Botín en su momento y su mano derecha la tuvo en su momento y ahora con toda la cara dura del mundo y siendo los más desvergonzados al señor Barrabes, que está metido en todo esto, lo sentamos en nuestro Consejo de Administración, que es amigo de Begoña. Pero es que resulta que van a la universidad y esta señorita que tiene una cátedra, como vos hubieras dicho, que por el título de la niña del mono, le va a decir Google y le va a hacer Google y va a hacer Movistar un programa a ella. Pero es que es increíble. ¿A cuántos másteres doctorados y, en fin, un doctorando, quien sea, se acerca a Movistar y le dice que me hagas un programa y que te ayuda Google a hacerlo? Total, nada. Esto es una vergüenza y es un escándalo del Estado por completo, de todo. Esto es un cáncer que tenemos que estirpar. Yo me gustaría solamente comentar la reunión esta mañana en vídeo que está recogida en la Universidad Complutense a gritos, el rector, a gritos con uno de los decanos precisamente por este escándalo, incluso con comparativas con otras universidades. Así que, desde luego, también esta situación, en parte de esa discusión, hablaba precisamente del tema de la financiación, de cómo es la Comunidad de Madrid también, que está otorgando muchísimo dinero a estas universidades que no tienen ningún control. Así que sería la oportunidad, yo creo, idónea, es el momento idóneo para realmente ejercer el control sobre ese dinero porque ese también es dinero nuestro, es dinero público que se inyecta en las universidades y vemos que con este destino tan dudoso.